Hola, ¿qué tal? Soy Tere Moyano, bienvenidos a mi canal de tutoriales de guitarra dando la nota. En esta ocasión seguimos con las peticiones de tutoriales al canal, ¿vale? Me habéis pedido una canción de Pablo Milanés, otra canción de Pablo Milanés, ya tenemos un par de ellas en el canal y tendremos más porque tengo más peticiones de Pablo Milanés. Hoy nos vamos a poner con la canción Años de Pablo Milanés, que es súper bonita, ¿vale? No es muy difícil, la tonalidad original es re mayor, yo lo he subido un tono con la cejilla a dos trastes porque me es más cómodo, y nada más, luego os cuento. Recordaros que tenéis un pdf en la descripción del vídeo, ¿vale? Y así en estos días a ver si avanzamos un poco con los tutoriales, que llevaba mucho tiempo sin subir nada, pero como no me queda más remedio que estar en casa convalesciente por un dedo de un pie, pues aprovecharé todo lo que pueda y subiré tutoriales, aunque sea cada dos o tres días en lugar de cada semana, para recuperar un poco y para cortar esa larga lista de tutoriales que tengo pendientes con vosotros, ¿vale? Así que Años de Pablo Milanés, primero la toco y luego os lo cuento. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, Se impone siempre un pedazo de razón, Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, Lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento, ¿Por qué años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, Sin forzar un momento, formaban parte de una verdad? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, El amor no lo reflejo como ayer, Y en cada conversación, Cada beso, cada abrazo, Cada beso, cada abrazo, Se impone siempre un pedazo de temor, Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, Las viejas discusiones, Las viejas discusiones, se van perdiendo entre las razones, A todo dices que sí, a nada digo que no, Para poder construir, esta tremenda armonía, Que ponen viejos los corazones, El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, Y el amor no lo reflejo como ayer, En cada conversación, cada beso, Cada abrazo, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón, El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, Y el amor no lo reflejo como ayer, Como todas las canciones de Pablo Milanés, Es una maravilla, ¿vale? Súper bonita, musicalmente, poéticamente, todo, No tiene mucha dificultad, ¿vale? Vamos a decir primero los acordes, Para que veáis que son muy poquitos, Y que se repiten mucho, Solamente hay una cejilla, Y luego ya hablamos de la mano derecha, De los arpegios, O de otras posibles posibilidades, Tipo ritmo, rasgueo, lo que sea, ¿vale? Entonces, acordes, Re mayor, La mayor, Sol mayor, La siete, Fa sostenido mayor, Si siete, Mi mayor, Y ya, ya estarían todos los acordes aquí, ¿vale? Con lo cual se repiten y se repiten. Esto en cuanto a mano izquierda. En cuanto a mano derecha. Yo he tocado la canción entera con arpegio, Se podría haber tocado también con ritmo, O incluso con un rasgueo. Os voy a explicar el arpegio, Y luego, pues cada uno que decida. Ya sabéis que esto es un cover, Y nos podemos poner en lo que más práctico, Y más cómodo nos vaya a nosotros. De hecho, yo creo que a la hora de cantarla, Aunque me mantengo en el tono, Tampoco he hecho exactamente lo mismo que Pablo Milanés. No sé, a lo mejor en algún momento él sube y yo bajo, O me mantengo, Pero no es exactamente lo mismo. Porque también me parece una manera de aportarle Algo nuestro a las cosas tan bonitas que han hecho los demás. ¿Vale? Entonces, el arpegio que sería lo más difícil Por aquello de cantar y tocar un arpegio al mismo tiempo. Si os fijáis en el pdf que tenéis en la descripción del vídeo, En el principio pone intro, re mayor, sol mayor, la siete, dos veces. Yo ese sol y ese la siete lo tenía que haber puesto color azul, Que ahora me estoy dando cuenta de que se me ha olvidado. Pero bueno, no importa. Lo ponéis vosotros, una línea o lo que sea. Y después pone arpegio, intro, Y aparece un trocito en negro y dos trocitos en azul. El trocito en negro se correspondería con el acorde de re, El primer trocito en azul con el trocito de sol, Y el segundo trocito en azul con el acorde de la. Y luego para el resto de la canción sería siempre el arpegio negro, El largo, que ahora diré cuál es. Y a no ser que nos encontremos acordes en azul, Que siempre será sol y la siete, Y entonces haremos el arpegio corto. ¿Vale? Arpegios. Como casi siempre que explicamos arpegios en este canal, Vamos a hacer coincidir el índice con la cuerda tres, El medio con la cuerda dos, El anular con la cuerda uno. Y el pulgar, dependiendo del acorde, A poder ser el pulgar que no se esconda detrás de los dedos, Sino que venga aquí delante de ellos, ¿Vale? Para que sea más fácil tocar, Porque si metemos el pulgar por detrás, Será que la muñeca la tenemos muy despegada, Y si lo pasamos por delante, Tendremos la mano más cerquita de la guitarra. Entonces, Si os fijáis en el arpegio de color negro, Pone pulgar, índice, Medio, anular, medio, índice, pulgar, índice. Pulgar, dependiendo de donde estemos. Voy a decir primero los pulgares de todos los acordes, Los bajos de todos los acordes. Si estamos tocando re, El bajo estará en la cuarta cuerda. Si estamos tocando la o la siete, Estará en la quinta. Si estamos tocando sol, estará en la sexta. Si estamos tocando fa sostenido mayor, También estará en la sexta. En si siete estará en la quinta. En mi mayor estará en la sexta. En la, estará en la, ya lo he dicho. Creo que no me queda ninguno. Ya está. ¿Vale? Si me quedara alguno, lo apunto por ahí. Entonces, si por ejemplo, Cogemos el primer arpegio que aparece con el acorde de re mayor. Ya sabemos que el bajo lo tenemos en la cuarta. Entonces este arpegio sería Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar, índice. O lo que es lo mismo. Cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, cuarta, tercera. ¿Vale? Para todos los demás sería lo mismo, pero cambiando el dedo. Entonces la intro sería completo el re. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar, índice. Nos vamos al sol de color azul. Pulgar, índice, medio, anular solamente. Bajo en la sexta. La siete lo mismo, pero bajo en la quinta. ¿Vale? Do veces. Sol. La siete. Y empezaría la canción. Re, cuarta cuerda completo. El tiempo pasa. La, quinta cuerda en el bajo completo. Sol, completo con sexta. Nos vamos poniendo viejos. Fa sostenido completo con sexta. Si siete, bajo en quinta. El amor no lo reflejo. Mi, completo con sexta. Como ayer. Con quinta. Azules. Pulgar, índice, medio, anular en el sol. Pulgar, índice, medio, anular en la siete. Seguimos. Re completo. Y en cada conversación. La con bajo en la quinta completo. Sol bajo en la sexta completo. Fa sostenido sexta completo. Si siete. Quinta completo. Se impone siempre un pedazo. Se esta para el mi completo. De razón. La mayor. Quinta completo. Azul. Sol. Azul. La siete. ¿Vale? Esto sería la primera estrofa. Que la primera estrofa es igual que la tercera y es igual que la quinta. Porque en esta canción, si nos aprendemos la primera estrofa y la segunda, tenemos toda la canción aprendida. Porque todo es repetición. ¿Vale? Segunda estrofa. Lo mismo. Mientras pongan acordes en color negro, es el arpegio completo. El primero que hemos puesto. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Pulgar, índice. Completo re. Pasan los años. Completo la. ¿Y cómo cambia? Completo sol. Yo lo que siento. Completo fa sostenido desde la sexta. Si siete. Completo desde la quinta. Lo que ayer era amor. Completo desde la sexta. Se va volviendo. Completo desde la quinta. Otro sentimiento. Completo desde la cuarta. Seguimos. Completo cuarta. Porque años atrás. Completo la desde la quinta. Tomar tu mano. Completo sol desde la sexta. Robarte un beso. Completo fa sostenido desde la sexta. Si siete desde la quinta. Sin forzar un momento. Mi desde la sexta. Formaba parte. La desde la quinta. La desde la quinta. De una verdad. Re desde la cuarta. Y azul el sol. Y la azul. Hasta aquí sería toda la canción. Luego se repite. Que la primera estrofa es igual que la tercera y que la quinta. Y la segunda es igual que la cuarta. Aquí hay una pequeña frase instrumental. Que no es ni más ni menos que los acordes de la primera línea de la canción. Que lo podemos hacer con el arpegio. igual que todo lo demás. Sol en la sexta. Fa sostenido en la sexta. O podríamos hacer un ritmo. Por dar más alternativas al alpegio. El tiempo pasa. Vale. Este no es ni más ni menos que el ritmo básico. Que ya hemos sacado en un montón de tutoriales. Que dejo por aquí el dibujo. Del pam, 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 pam. Un cuadro por cuatro. Que si lo dividimos en flechas. Ta, 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 ta. Que son ocho. Eliminaríamos la segunda y la quinta. Que eso quiere decir que movemos la mano pero no tocamos la guitarra. Toco, no toco, 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 no toco, 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 toco. Y eso nos serviría para hacer esta canción de una manera más sencilla. Menos íntima, por decirlo así. Porque el rascando siempre suena un poco más fuerte. Y menos delicado. Pero también se puede hacer. Si nos cuesta hacer la arpegi y nos apetece más hacer esto. O incluso se puede dividir la canción en dos partes. Y hacer la primera parte con arpegi y la segunda parte con ritmo. ¿Vale? Entonces la segunda parte sería... Aquí no tendríamos tanto cuidado con los bajos. Pero como estamos rascando, cuando hacemos acordes intentamos tocar más en estas cuerdas de abajo. Para que queden más brillantes. ¿Vale? Entonces... No tocará muy fuerte porque si no el micro a veces no lo coge. ¿Vale? Lo mismo. Nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. Y cuando llegamos al azul, dos toques de cada. Un, dos, un, dos. Seguimos. Vamos viviendo. Sería cada acorde como una rueda de flechas, ¿vale? Viendo las horas que van muriendo. Cada acorde sería un... Pam, pa, pam, pa, pa, pa. Cambiamos de acorde. Pam, pa, pa, pa. Cambiamos de acorde. Pam, pa, pa, pa. Razones. Sigo. Tercera línea. Tercera línea. La estrofa. A todo dices que sí. A nada digo que no para poder construir. No es así. No es así. Esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. Azul. Un, dos, un, dos. Vale. ¿Qué otra posibilidad tenemos, además del arpegio y además del rasgueo, del ritmo? Pues podemos hacer un simple rasgueo. Si se nos dificulta mucho cantar al mismo tiempo que el arpegio, si todavía no estamos muy puestos en acordes, podemos trabajar en algún momento esos arpegios. Quizá primero solo la mano derecha sin poner acordes. Con el bajo en la cuarta. Con el bajo en la quinta. Con el bajo en la sexta. Ir avanzando poco a poco con esto. ¿Vale? Si controlamos el ritmo, tocamos con el ritmo. Pero si no, y nos apetece cantar o vamos descansando de una cosa y otra, pues también podemos hacer un rasgueo. Entonces esta última estrofa, que es repetición de la primera y de la tercera, la podríamos hacer incluso así. Y bien bonita queda. Nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. Los azules lo mismo, un rasgueo y otro rasgueo. En cada conversación. Sol. Cada beso, cada abrazo. Perdón, fa sostenido mal. No fa sostenido. Cada beso, cada abrazo. Ahora sí. Se impone siempre un pedazo de razón. Sol. La siete. Y última frase. El tiempo pasa. Sol. Nos vamos poniendo viejos. Pa sostenido. Si siete. El amor no lo reflejo. Ni mayor. Como ayer. Sol. La siete. Y acabamos con un re. Tres maneras de tocarlo. Con arpegio, con ritmo, con rasgueo. Podemos combinarlas también. Podemos decir, pues voy a empezar la canción solo con rasgueo, que empieza así suavecito, y luego le voy a meter el arpegio y voy a acabar con ritmo. O al revés, le voy a empezar con arpegio, voy a seguir con el ritmo, pero la última estrofa, como hemos hecho ahora, como para que se vea que termina, pues la voy a hacer solo con rasgueo. Toda con arpegio, toda con ritmo, toda con rasgueo. Da igual. Lo que nos vaya bien en ese momento, y así vamos trabajando las diferentes maneras de tocar esta canción y todas. A fin de cuentas es llevárnoslo a nuestro terreno. ¿Qué me sale mejor? El ritmo. Pues lo voy a practicar con ritmo. ¿Qué me sale peor? Los arpegios. Pues después de practicarlo con ritmo voy a trabajar los arpegios por separado. Mano derecha por separado, sin poner acordes. Cuando ya me sale sin acordes, pongo los acordes. Cuando ya me manejo un poco, lo incluyo en la canción a lo mejor una frase. Veo qué tal me va. ¿Canto al mismo tiempo? ¿Puedo? Sí. ¿No puedo? Pues trabajo el arpegio hasta que pueda cantar. Esto no es una cosa inmediata, y lo sabéis los que tocáis la guitarra, que hay que tener mucha confianza en el trabajo constante y en el trabajo diario para que las cosas salgan. Y al final salen. Un día llegas y te sale. ¿Por qué? Pues porque le llevas dando ahí un montón de tiempo. ¿Vale? Espero que os guste. A mí esta canción me encanta, como todas las de Pablo Milanés. Y bueno, a ver si poco va a poco me voy poniendo un poco al día más con los tutoriales. ¿Vale? ¿Qué más? Nada. Recordaros que tenéis el pdf en la descripción del vídeo. Que por aquí dejo mi correo electrónico por si hay alguien interesado en clases particulares. Y lo de siempre, si te ha gustado, si te ha servido, si lo has entendido bien, espero haberme explicado. Pues suscríbete, dale a la campanita para que te avisen cuando suba otro tutorial. Dale like, compártelo con alguien si ves que le puede interesar y todas esas cosas que todo el mundo dice que hay que hacerlo a mitad del vídeo. Yo siempre lo hago al final porque tengo la esperanza de que veáis el vídeo hasta el final del vídeo. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Chao. A practicar. Chau.